¿Cómo están chicos? Sole, Ángelo, ¿cómo están? Gracias por lo de Messi. No soy muy del fútbol, pero bueno, en el agua me defiendo bastante. Claro, claro. Además, me contaron, Ángelo, me han dicho que sos nadador también, así que bueno, ¿se nos viene un desafío o qué te parece? Él te hace de todo, él te juega al pádel, te... Ah, multifacético. Pero no me animo a la que haces vos, que es en aguas abiertas, yo nado cerrado. Aguas abiertas. Claro. Ah, bien, bueno, escuchame, te paso una promo, el 30 hay un más en derro. Así que el que se quiera unir, nos vemos en el agua, en Puerto Madre. Repetimos porque se cortó, ¿cuándo es y dónde? Sí, el 30, creo que cada sábado o domingo, hay una competencia de natación máster en el Club Ferro de Puerto Madre. Seguramente voy a ir, así que está invitado Ángelo, te desafío. Bueno, voy bien, voy a... Yo hasta... ¿Qué te desafió? Hasta mil metros llego nadando, no me da más. Ah, no, re bien, no son pruebas cortas, 50 y 100 metros, así que no podés decir que no. Bien, bien, a mi ritmo. Bueno chicos, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Estuve en Bariloche, como les dije la última vez, bueno, lo prometido es deuda, no sé si alcanzan a ver. No te la puedo creer, chocolate. Tomazónico cumple. Vamos, por eso te queremos tanto, por eso, yo no me acordaba por qué era que te queríamos y ahora lo recuerdo. Bueno, ¿cómo fue ese viaje? Espectacular, espectacular. La verdad que nos fue bastante bien a la gente que fuimos a representar a Chubut. Fuimos de Teca, de Trevely y de Esquen. Una delegación de 7 personas y de 14 equipos quedamos número 6, sexto. O sea, era por sumatoria de puntos. Habían equipos muy grandes, por ejemplo el de Plaza Winkle de Neuquén, que tenía 48 nadadores. Así que imagínate la cantidad de puntos que sumaban. Pero nosotros fuimos, la verdad que nos fue muy bien con tan pocos nadadores. Pero fuimos con nadadores de muy buena calidad, esa es la cuestión. Bueno, chicos, lo último que hice, obviamente, lo último que hice fue de Senguer. Los últimos capítulos que tengo para mostrarles son de una ida a la naciente del alto río Senguer, que es un lugar excelente para ir a pescar. A la gente que le gusta la pesca, este capítulo los va a fascinar. Les digo porque me ha escrito mucha gente que no conocía. Y el tema de la trucha, la fontinali, no sé si la conocen, que es una especie que no se encuentra en cualquier lugar. Bueno, la tenemos ahí. ¿Escuchas? Sí, te escuchamos. Ah, bien. Bueno, fuimos a la naciente del Senguer, hicimos una caminata de 40 minutos. Hay unas tomas muy buenas con el dron. Y bueno, era impresionante lo que se pesca, es impresionante. Yo les dije en la entrevista anterior, creo que les conté que había un promedio de pique de 22 por hora. Eso en los lagos, ¿no? Sí. Bueno, él la naciente del Senguer. O sea, impresionante que era, en menos de un minuto sacabas una pieza. Obviamente, pesca deportiva con mosca. La persona que a mí me acompaña, que es Agustín Antimán, de Alto Río Senguer, le mando muchísimos saludos. Un gran amigo. Él está incentivando y motivando a la gente del pueblo a salir de la cucharita del anzuelo y empezar a hacer pesca con mosca. Y con devolución. A devolver los recursos, a valorar la pachamama. La verdad que es excelente. Y haber ido con él a este lugar, a la naciente del Senguer, que recorrimos tres puntos, que son los que más se pesca. Cabeza de vaca, las heces y la naciente. Fue algo increíble. Yo los invito a todos a ver. Bueno, esto lo van a ver en la nota. Y después de este lugar, me fui a visitar a nuestros pueblos originarios. Estuve con Don Lincanqueo. Florentino Lincanqueo. Es muy conocido en la zona. Bueno, él es de Senguer. Es muy conocido en la zona de Loma Redonda, de Facundo. Es una especie de influencer, una cosa. Pero lo conocen en todos lados. Lo conocen en todos lados. Cuando yo me fui de Senguer a Loma Redonda, después me fui. A Facundo. Me dijeron, yo lo conozco a Don Florentino. Es reconocido. Pero bueno, él tiene una capacidad impresionante de transmitir todo esto de los pueblos originarios. La verdad que aprendí muchísimo. Yo, con cada viaje, como les dije anteriormente, voy aprendiendo. Pero impresionante de nuestros pueblos originarios. Bueno, después de visitar a Don Lincanqueo, estuve en un loft que se llama Sacamate de Impinchum. Yo no sabía ni lo que quería decir loft. Yo pensé que los loft eran las recuperaciones de tierra. No. Un loft es una forma de organización que tienen ellos que se basa en la descendencia. Somos familiares, somos conocidos, nos sentimos imparentados. Eso es un loft. Bueno, fui aprendiendo. Visitélo. Me contaron un montón de historias impresionantes. Una de las que más resalta es la de Gato y Mancha. No sé si conocen la historia de Gato y Mancha. Los caballos. Bueno, para el... Exactamente. Son los caballos criollos que hicieron el recorrido de 21.500 kilómetros desde Buenos Aires hasta Nueva York. Esos caballos salieron de este loft, de Sacamate a Impinchum. Eran caballos grandes y, bueno, otra cosa más. No solo salieron esos caballos, sino que también hay un par de... Hay una baguala que fue muy importante, que según Emilio Solanet, que es uno de los precursores de la raza criolla, esa yegua fue una de las que más crías pudo obtener para preservar la raza. La raza criolla argentina está preservada y no se extinguió gracias a estas comunidades que pudieron preservarlas. Y, bueno, Emilio Solanet, obviamente, que fue a buscarlas. Hay muchos pueblos... Bueno, esto entre paréntesis. Hay muchos pueblos... Bueno, no sé si va a gustar lo que diga así, pero es hasta bueno decirlo para valorizar los pueblos originarios. Hay muchos pueblos que se adjudican el lugar de donde salió Gato y Mancha. Pero el lugar original de donde salieron estos caballos fue de el loft, Sacamate a Impinchum, que queda a 15 kilómetros de alto río Zenga. Estos caballos no solo hicieron los 21.500 kilómetros desde Buenos Aires hasta Nueva York. Hay que sumarle el recorrido que hicieron. Desde el norte de Sacamata hasta la estancia de Los Cardales en Provincia de Buenos Aires. Ese sería el recorrido original. Así que sumámosle 21.500 kilómetros más 2.500. La verdad que no sé, pero decimos que puede llegar a ser eso. Esta travesía fue impresionante. Duró tres años. Los caballos volvieron en barco. Uno quedó en México porque lo patió una burra, así que no pudo continuar con la travesía. Y el que llegó fue el Mancha, o sea, el caballo manchado, el pintado. Y bueno, una historia increíble, una historia impresionante. Y todo salió de ahí. Pero hay otra historia más. Yo me fui por una historia, que era la de Gato y Mancha. Pero conoció otra historia que, bueno, que hace muy poco salió a los medios. Que era la recuperación de los restos del gigante Lempinchum. ¿Conocen la historia? Esa no. Más o menos. Bueno, les cuento. Resulta que entre el año 1895 y 1896 vino un francés, un conde, que estaba en búsqueda de los restos, estaba en búsqueda de los patagones. Él había escuchado hablar de los patagones, que eran originarios inmensos, súper grandes. Y bueno, vino a la búsqueda, se quedó en alto río Zenger, no los pudo, o sea, le comentaron que había un chenque, el chenque es el lugar donde se entierran los originarios, donde había fallecido un originario que era extremadamente grande, el gigante. Bueno, ¿qué pasó? Este señor se llevó, señor, se llevó los restos a Francia. Así nomás, de contrabando, por decirlo así. La comunidad, hace muy poco tiempo, empezó a gestionar con el lonco Antonio, que sería el cacique, no se dice más. Cacique se dice, los norteamericanos tienen caciques. Nosotros, los que somos latinoamericanos o argentinos, nuestro equivalente al cacique sería el lonco, para empezar a hablar con propiedad. Esas son cosas que estoy aprendiendo. Bueno, gestionaron todos los medios para poder traer los restos nuevamente aquí. Y bueno, los agarró la pandemia, así que eso está en protetiva, y en cualquier momento estos pueblos originarios van a poder recuperar los restos de sus ancestros, que tan ansiosamente quieren poner en el cerro donde está el chenque. Otra cosa importantísima, que esto no está escrito, no lo he leído, pero me lo han contado en la comunidad, no solo se llevaron los restos, los huesos, sino que también se llevaron el ajuar, que sería la platería, todos los tesoros, que en los chenques se suele enterrar a los difuntos, junto con sus tesoros, inclusive a veces con sus animales, se sacrificaban los animales y se ponía todo. Hay un capítulo para el que ve y me sigue en mi canal de YouTube. Tomásónico, te corto un cachito porque estamos medio cortos de tiempo, y bueno, está muy interesante la historia que nos estás contando, pero también tenemos un video que nos vas a presentar, así que te propongo, si querés, para la próxima, nos metemos de lleno bien estas historias que está bueno y también nos ayuda a aprender, como decías, aprendemos todos juntos. Exactamente. Así que comentanos qué vamos a ver y ya también te vamos despidiendo. Vamos a ver un resumen de esto que acabo de contar y les digo, y súper gracias Ángelo, así la gente ve mi canal también. Si quieren verlos completos, suscríbanse a mi canal y ahí lo presento. Chicos, espero que lo disfruten. Dale, beso grande. Un abrazo enorme. Salimos a pescar con mi amigo Agustín. Buen guía. Vamos a Cabeza de Vaca, ¿no? Cabeza de Vaca. Recién estuvimos en las heces. Nos cansamos de sacar. Ahora van a ver una pieza espectacular. Miren ese color rojo, como los árboles. No se lo pierdan. No se lo pierdan. 1996 y 1895, entre esos años, el conde francés Enric de Lavaux recorrió 5.000 kilómetros de norte a sur de la Patagonia argentina, con el objetivo de buscar los restos óseos de los gigantes patagónicos. Él quería develar si era verdadero o solo se trataba de seres místicos. De su travesía se llevó a Francia dos esqueletos. Dentro de los restos que se llevó estaban los del gran o el gigante Lienpinchún, hijo del cacique o lonco Lienpinchún y sobrino del lonco o cacique Zacamán. No solo profanaron la tumba del gigante Lienpinchún, sino que también se llevaron el ajuar funerario, que serían las pertenencias, la platería, con la cual se entierra a los fundos originarios, como nos contaba Don Lienkán. Gracias. 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 Gracias.